... ...industrial. Otro factor que no podemos dejar de tomar en cuenta, los cercamientos en las zonas rurales de Inglaterra. Es decir, ustedes recordarán, cuando hablamos de la Edad Media, había una parte de la propiedad en el feudo medieval que era de uso comunitario, eran pastos comunes, y había otra parte que se reservaba a los campesinos para que puedan sobrevivir, y otra parte de ese excedente que producían los campesinos se le daba al señor feudal, que brindaba protección al entorno. Pero había campos que no estaban cercados, sino que eran de libre disponibilidad, para quienes quieran hacer uso de los mismos. A partir del siglo XVII, se termina este sistema de campos abiertos, y se van a acercar los campos, se van a dividir, y se van a entregar en propiedad. Empieza la propiedad privada de las zonas rurales que antes eran de uso común. Eso provoca distintos efectos. Uno de los efectos que dicen, fíjense que acá hay un cuadro donde nos muestra cómo se fueron privatizando, cerrando los campos en Inglaterra. En el siglo XVI, solo la mitad eran de libre disponibilidad, y bueno, en el siglo XX ya está todo cercado. Entonces, el cercamiento produjo dos cosas. Uno es el aumento de la productividad. Una vez que se dividen pequeños propietarios, el propietario le va a brindar mayor productividad a estos cercamientos, porque se va a ocupar más personalmente de su propiedad privada. Y la otra, que el hecho de dividir los campos, que hay algunos rastros de cómo se dividían los campos en el siglo XVII, esto va a ir evolucionando con el tiempo, pero los campos cercados permiten rotar cultivos. Ustedes ya lo vieron en la Alta Edad Media, que comenzó la rotación de cultivos, y con eso mejoró la productividad en el continente europeo. En Inglaterra, el cercamiento va a permitir que los campos divididos se puedan rotar. Donde siembro cebada, después puedo rotar, sembrar trigo, o dejar el campo en descanso para pastizal de los animales. Entonces, el cercamiento de campos permite la rotación, mejora la productividad. Al entregarlo en manos privadas, el pequeño propietario le va a hacer mejoras, va a mejorar aún más la productividad, y como consecuencia, bueno, se estableció este cuadro muy genérico, pero donde mejoró, se supone que, a grandes rasgos, mejoró un 45% de la productividad, pero a la vez, empeoró la distribución de la riqueza. Se dice que en un 30%. Estos cuadros habrá que ver, porque están basados en una aproximación logarítmica, pero se dice que en términos globales, el cercamiento mejoró un 45% de la productividad de los campos, aunque al no haber campos de libre disponibilidad, aumentó un 30% la desigualdad, porque empezaron a haber campesinos sin tierra. Los sin tierra. Bueno, este es un efecto de los campos cercados. Bueno, otro antecedente importante de la revolución industrial en Inglaterra, sí, sí, cómo no. Acá hacemos una síntesis, se produce a partir del siglo XVI, el cercamiento, campos cercados permiten rotar cultivos y mejora la productividad, aunque a costa de una mayor desigualdad. Yo me estoy acordando en un libro, Historia del Alambrado, aquí en La Pampa, en el siglo XIX había pocos campos cercados con Alambrado. El Alambrado es una invención que vino también de Europa, porque durante mucho tiempo los campos estaban limitados por lo que se llaman rinconadas o arroyos o accidentes naturales. Los campos en el siglo XIX en La Pampa Húmeda nuestra, especialmente al sur del río Salado, cuando llegan los cercamientos, ahí se puede mejorar la cría, la rotación, también la siembra, en la provincia de Buenos Aires, que esto es en la segunda mitad del siglo XIX. Durante mucho tiempo los campos se medían por leguas, extensiones casi infinitas en nuestro país. Bueno, por supuesto que también la introducción de la productividad en la agricultura y la cría y cruza de ganado ovino, ovino, bovino, todos llevan nombres ingleses, porque toda esa tecnología vino de Inglaterra, ¿no? Los animales que tenemos nosotros, nuestras vacas, nuestro ganado lanar, los caballos, todas las razas de los distintos animales que explotamos, vienen de Inglaterra, fundamentalmente. Bueno, entonces, otro antecedente que tenemos que tomar en cuenta son las leyes de Calico o Calicós, he hispanizado el término, que es el Calico o Calicot, viene del francés Calicot, son telas estampadas, telas de algodón, muy rudimentarias, que venían estampadas de la India y que Inglaterra empieza a adoptar medidas proteccionistas, una de las leyes, de las tantas leyes de Calico, es la prohibición del ingreso de telas estampadas de la India. Entonces, se prohíbe el ingreso de telas estampadas y de algún modo, estas fibras de algodón, casi muy rudimentarias y sin blanquear, ¿no? se va a producir un auge del estampado en Inglaterra, porque al prohibirse el estampado que venía, estas telas venían de India, India siempre fue una región del mundo gran productora de textiles, incluso hasta el Mahatma Gandhi hizo una de las causas de su gran marcha, la lucha por el trabajo artesanal en la industria textil, ¿no? En el trabajo textil. Bueno, pero siglos antes, estamos hablando de 1701, 1721, se establecen medidas proteccionistas, una, la prohibición del ingreso de el Calico estampado y empieza la impresión del estampado en máquinas en Inglaterra, esto le da un gran desarrollo a la industria inglesa, ¿no? Hay... ¿Cómo? Ya, estaba en la industria textil, ya desde un poco, un mercantilismo sin maquinaria, sin energía mecánica. Algunas leyes había de protección del mercantilismo, muy bien, pero esto es un efecto del mercantilismo, una continuidad del mercantilismo, podría decir, es una política proteccionista que, muy bien, la palabra mercantilismo también la podemos entender en sentido amplio, incluso hasta la actualidad, como proteccionismo. Son medidas proteccionistas que establece Inglaterra que van a despertar la polémica y el cruce en la actualidad también de economistas, de historiadores de la economía que dicen que Inglaterra no solo logró su progreso gracias al liberalismo, al librecambismo, sino también al proteccionismo. Entonces va a discutir mucho, incluso hasta en la actualidad. Yo les escaneé algunos artículos por si alguno los quiere ver. Pero, bueno, la cronología es la siguiente. En 1685, se le impone un arancel del 10% la importación de productos de India, Indias orientales, se refiere a la India propiamente dicha, o Indias occidentales América. Años después, se sube el arancel al 20%, luego se prohíbe la mayoría de las importaciones con el argumento de emplear a los pobres, a la clase obrera en Inglaterra, se impide la importación de todo tipo de textil y además se suprimen nosotros les llamaríamos las tasas de exportación o las retenciones, se diría. Se suprimen las tasas de exportación a los productos textiles ingleses para fomentar la exportación. Entonces con esto se buscaba emplear a los pobres, a las masas de desempleados, se decía que era una medida de esas características. Años después se impone un 50% sobre todo los productos que vengan de las colonias de las Indias orientales y ya en 1721, que es el punto más extremo, se prohíbe la venta y uso de la mayoría de los textiles de algodón provenientes de fuera de Inglaterra. Luego se van a hacer exenciones, por ejemplo, las telas estampadas británicas no van a pagar impuestos y luego se derogan las leyes de importación de telas. Pero se da todo este proceso que como ustedes pueden ver dura casi 100 años, ¿no? Hasta la derogación de las prohibiciones de importación de telas. Hay mucha discusión al respecto. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo no? Hay, en la actualidad, hay bibliografía que ahora vamos a citar sobre esta cuestión del proteccionismo, de las leyes que protegieron la industria textil, que es donde surge la revolución industrial en Inglaterra. Se decía que sin estas medidas proteccionistas nunca hubiera podido competir con India. Incluso, recién, cuando se usa la máquina de vapor y se mecaniza la industria textil en Inglaterra, a principios del siglo XIX, cuando va a poder competir en precio con los textiles indios, ¿no? Eso es lo que se suele decir. Hay un autor que justamente refiere a que las leyes proteccionistas inglesas son las que la prepararon para la revolución industrial, ¿no? Incluso, en este libro se ponen algunos gráficos como el porcentaje de la producción manufacturera mundial como Asia va cayendo, que ya era un mercado importante en el siglo XVIII por las leyes proteccionistas inglesas, como crece la producción industrial en Inglaterra a partir de las leyes proteccionistas. Bueno, se dice que la política librecambista en Inglaterra empieza en el siglo XIX con mucha fuerza, en distintos momentos, porque después va a haber idas y vueltas, pero el librecambismo es cuando ya Inglaterra está con infraestructura industrial, con industria mecanizada. Esa es la crítica que hacen quienes consideran que sin las medidas proteccionistas Inglaterra no hubiera podido entrar antes que otros países en la industria por el proteccionismo previo. Es una... ¿Y mucho efecto el contrabando? Porque entiendo que si había medidas proteccionistas no venían de contrabando, por ejemplo. Sí, seguramente. Seguramente que... Y las islas británicas tienen un control... El territorio es mucho menor que el contrabando entre América Hispana y España. ¿No? Acá ahora vamos a ver algunas razones que obedecen a esa posibilidad de control que les voy a mostrar ahora. Bueno, acá hay un texto que justamente se defiende en las políticas neomercantilistas o proteccionistas porque dice que la temprana revolución británica no se hubiera podido dar sin el proteccionismo británico no se hubiera dado la primera revolución industrial en Inglaterra. Entonces, según la visión convencional a que estamos acostumbrados a escuchar las innovaciones tecnológicas hicieron posible que los textiles británicos fueran más baratos y les permitieran competir en el mercado internacional. Pero este autor dice que esto no es correcto porque sin las medidas proteccionistas los productos indios seguían siendo de mejor calidad y más baratos. Entonces, no hubieran podido competir los textiles británicos sin las leyes proteccionistas inglesas las leyes de Calico del siglo XVIII. Claro, claro, por eso hubo una etapa previa de proteccionismo y eso después van a decir muchos de los intervencionistas o estatistas en nuestro país son argumentos también para quienes creen que la intervención en la economía promueve la industria las políticas de promoción industrial tienen estos fundamentos. bueno entonces como les decía la conclusión es que estas innovaciones tecnológicas se lograron gracias al primer proteccionismo bueno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.